Bueno, hemos venido a trabajar con el alcalde sobre lo que hacemos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es mantener por orden de la Presidenta Bachelet una relación muy estrecha de trabajo, de colaboración especialmente, en distintos ámbitos. Hemos revisado lo que va a ocurrir en materia legislativa con el funcionamiento municipal. Nosotros vamos a ingresar un proyecto de ley en las próximas semanas que flexibiliza la planta y hace que responsabiliza en el alcalde el diseño de la planta municipal de manera de darle más flexibilidad para que la primera autoridad, digamos, tenga mayores atribuciones y pueda hacer mejor su trabajo de servicio a la comunidad, que es lo que buscamos todos. Vamos a mejorar también las remuneraciones de los funcionarios municipales. Vamos a establecer la asignación profesional para los profesionales dentro de la municipalidad de tal manera de igualarlos a lo que ocurre en el sector público, en la administración central. En fin, vamos a establecer varios elementos que tienden a enriquecer y a entregar nuevos instrumentos de trabajo a los municipios para desarrollar mejor su labor. Lo que el Subsecretario ha anunciado respecto a estas modificaciones que habrían en la estructura de los municipios, me parece que es lo prudente, me parece que es lo moderno, me parece que es lo que se merece también cada una de las plantas de funcionarios municipales de nuestro país. De una de estas formas es hacerlo mediante la igualdad de derechos, de obligaciones también, entre los funcionarios municipales y los funcionarios públicos. Me parece bien que esta rigidez que muchas veces nos limita a nosotros no extracionar, esto de tener ciertos porcentajes o aún teniendo los recursos, cosas que hoy día añejas que están en la ley, que no nos permiten avanzar, me parece muy bien que hoy día la Subsecretaría de Desarrollo Regional se haya hecho cargo. En paralelo hemos revisado la cartera de proyectos que desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional contribuimos a ejecutar con financiamiento nacional a los municipios. Aquí estamos trabajando en varios proyectos que son unas veredas que estamos empezando a construir en la ciudad, pero hemos revisado también otras demandas que el municipio nos ha planteado. Hay un centro de la tercera edad aquí que está dañado después de un incendio, me contaba el alcalde. A eso le vamos a poner absoluta urgencia, digamos, y lo vamos a financiar en los próximos días. Esperamos enviarle al alcalde la resolución que aprueba los recursos y ya una parte importante de ellos para que se pueda poner en ejecución lo antes posible esa obra y ojalá tener a los abuelitos en buenas condiciones antes que llegue el invierno más duro. Por supuesto agradecer el apoyo que hemos tenido desde la Subsecretaría hasta esta hora, digamos. Hemos tenido algunos proyectos, se mencionaba, vereda, también algunas de acciones concurrentes. Efectivamente nosotros tenemos otras necesidades urgentes como es el tema de la reparación o reposición del hogar de ancianos. Esperábamos esto, este anuncio y vamos a estar muy esperanzados que los recursos lleguen prontamente y empecemos ya con todo el proceso de licitación y luego ejecución. Y así mismo vamos a colocar, por supuesto, otros proyectos en la cartera para que la municipalidad siga avanzando, que es lo que nosotros esperamos y que siga creciendo también. Así que hemos tenido el compromiso, nosotros vamos a colocar más proyectos en la cartera y vamos a estar golpeando las puertas del subsecretario en Santiago o acá si nos visita nuevamente para conseguir todos aquellos recursos que sean necesarios para que nuestra gente viva mejor. Gracias.